¡Que bajen! ¡Gracias! Hay que nombrar una comisión para que vaya a... ¡Este es como una... ¡Y si! ¡Mira esta jamacho! ¡Falta! ¡Ay, no! ¡Que falta! ¡Está bien! ¡Amado! ¡Vale, Rappo! ¡Ven, Rappi! ¡Aquí está normal! ¡Ven, a la mano! ¡No! ¡Estamos de celebrar! ¡Seré, ya hay paciencia, polín! ¡Calimán! Gracias. ¡Salud! Felicidades para ustedes. ¿Está bien? Es que es la verdad. ¿Qué quiero comer? ¿Está bien? ¿Qué quiero comer? Como manchicote. General de enero. A ver, ¿me va a haber palabrita? Gracias por ver el video.